¿Por qué debemos tener un documento nacional de identidad que nos represente? En primer lugar, porque somos ciudadanas y ciudadanos peruanos. Se supone que el DNI debe reflejar la persona que soy. Sin embargo, en el caso de las personas trans, no sucede así. Al contrario, el DNI se ha convertido en un elemento que hace que nos vulneren, se burlen de nosotros y en muchas ocasiones seamos víctimas de humillaciones. Además, como todos los peruanos, nosotros tenemos también el derecho fundamental a la identidad. Esto se debe a la falta de un mecanismo que nos permita realizar cambios en nuestros DNIs de manera rápida, segura y gratuita. ¿Por qué? Porque seguimos con un gobierno que sigue de espaldas a las personas trans. ¿Por qué? Porque continuamos con un Congreso que hasta ahora no ha sido capaz de aprobar una ley de identidad de género. ¿Y qué ha hecho la Renier en medio de todo este contexto en el que quienes nos violentan usan nuestro DNI para poder justificar su transfobia? Pues la Renier, lejos de adecuar sus procedimientos a lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos o lo que la sentencia del Tribunal Constitucional del Perú deja claro, solo ha obstaculizado apelando cada uno a los procesos de cambio de nombre. Si bien no tenemos aún una ley de identidad de género, en el camino para conseguirlo hemos ido sumando aliados. Uno de ellos fue el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que en 2018 oficialmente se mostró a favor de que las personas trans tengamos un documento nacional de identidad que nos represente. Esto se dio luego de una sesión de la Comisión Nacional contra la Discriminación, CONACOT, donde estuvieron presentes la Procuraduría Adjunta de Renier y la sociedad civil representadas por nosotros las personas trans. Esta comisión emitió un informe donde recomendaba al Estado peruano y exponía por qué las personas trans debemos tener un documento nacional de identidad que nos represente, principalmente apelando a la dignidad humana. Esperamos que la reunión rectifique este accionar y nos permita contar con un mecanismo que nos garantice documentos que reflejen quiénes somos, de manera rápida, segura y gratuita. Porque no todas las personas trans tenemos para poder ir, pagar un abogado, pagar los costos procesales e iniciar un proceso judicial, sin contar los costos anímicos y emocionales que estos procesos implican. El DNI actualmente hace que no podamos acceder a programas sociales que brinda el Estado. Además, dificulta que podamos desarrollarnos en otros ámbitos de la vida de cualquier persona, como lo son el ámbito de la salud, como lo son el ámbito de la educación, el ámbito laboral, el tema de seguridad y, por supuesto, en el ámbito de la identidad. Por ello, consideramos que nuestra lucha y nuestra exigencia es válida. Si realmente queremos caminar hacia un bicentenario que reconozca y garantice la vida de todas las personas, necesitamos poder reconocer el derecho a la identidad de género de las personas trans.